Se gana la vida vendiendo llaveros. Hace 68 años nació en Santa Cruz Ana María Sánchez. La abuelita, ¿qué hace de mamá? Entonces yo no puedo conseguir trabajo, ¿no? Vendo llaveritas, esa es mi entrada para poder alimentar, pero no me alcanza. Doña Anita aún no supera la tragedia automovilística que le apagó la luz de vida a su hija, madre de los tres pequeños que ahora luchan por subsistir. Así falleció mi hija, también falleció hace siete años atrás. En un mundo golpeado por la pandemia se vive una realidad cruda en este hogar que toca buscarle al día a día para que no falten los alimentos. Y pensar en dispositivos móviles para pasar clases virtuales es también otra dura prueba que toca afrontarla. Esta es la familia compuesta por cuatro personas que no se rinde y quiere seguir afrontando lo que se les venga en adelante. Con casi siete décadas de edad, ella quiere seguir luchando y dice tener las fuerzas para un negocio propio, por lo que pide ayuda. Sí, eso me gustaría porque a veces no puedo caminar, me duele mucho mi cuerpo, mis piernas, pero yo necesitaría eso, para quedarme en casa, también verlo y darle sus tareas a mi nieto menor que se queda conmigo. Yo no puedo hacerlo, tengo que salir, llego cansada de la calle. En el nombre de Dios se los pido, necesito, necesito su ayuda. Yo tengo mucha fe que les va a tocar el corazón y me van a ayudar, me van a colaborar con los niños más que todo, se los ruego.